Ya saben que pueden pedir todas sus canciones en el Arepa Chat. Pueden pedir todos los temas. Bienvenidos a Arepa, Arepa, Arepa Estéreo. Bueno, saludemos a la gente que se reporta ahorita, recuerden. Saludamos a Ismael Gómez, a Levin, recuerden que tenemos el Arepa Chat. Recuerden dejar sus datos personales. Saludamos a nuestro DJ Octavio en La Ceja, en La Ceja, Antioquia, Colombia. ¿Cómo has estado, hombre? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí seguimos conectados. A propósito, tocando temas como la tiraera que veníamos hablando ahorita, escuchando a Vicocir, recordando esos tiempos de tiraera. Creo que esos eran los tiempos, en realidad, que las tiraeras eran tiraeras y no simplemente como un post de Instagram y hacer bulla ahí, ¿cierto? Pero bueno, cada quien en su época y con sus cosas. No vamos a dañar las vibras aquí en Arepa Estéreo. Como que tiran por tiran. Las ocho de la noche. Bueno, vamos a leer en el Arepa Chat. Se están pidiendo por aquí. Canciones de Yandell. ¿Eso te quedó bien? ¡Super nice! ¡Gracias! 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 En las vías, como en Acate siempre estamos pensando en tu seguridad para que regreses con tu familia, hemos incorporado en nuestra nueva Dynamic Pro un nuevo sistema de frenos llamado CBS. Bueno, Octavio, ¿dónde estaba usted cuando esa canción estaba pegada? El lombó. Canción lombó. Yo me acuerdo de la fiesta de Yarumal, escuchando esa canción, hermano, vea. No, no, eso era sino rayar, rayar. Canciones hechas para rayar. Rayar, como se raya el queso que le echamos a la Arepa de Arepa Estéreo. Cuéntame, Ferzo, ¿tú qué escuchas? Yo escucho Arepa Estéreo, porque me dan lo que quiero. ¿Eso te quedó bien? ¡Super nice! Bueno, tenemos aquí un invitado de la casa, persona llegada, cercana, gran amigo de la familia, Caté, Tomás Puerta, está conectado ahorita, amigo, le mandamos saludos, saludos a Tomás. Vamos a abrir la Arepa Línea para Tomás. Bueno, muchachos, recuerden que tenemos aquí el Arepa Chat. Tenemos el Arepa Chat para que dejen sus comentarios, para que escriban, dejen sus preguntas, sus Arepa Preguntas. Bueno, saludemos aquí a Lucia Rufstein, dice, te amo, Mor, Mor. Yo también, Mor. Vean sus canciones. Por ahí estamos viendo los fondos que tienen algunos de nuestros oyentes. Fondos del álbum Mor. Octavio, ¿cuál es su canción favorita del nuevo álbum de Faith? La pregunta está complicada, pero... Si te pongo a escoger una, ¿cuál escogerías? Si me toca escoger una, yo escogería Excusas. Ok, vamos a programar ahorita entonces Excusas, vamos a dejarla. Vamos a dejarla en el sistema, aquí para que vaya después de Envow, de Wisin y Yandel. ¿Eso te quedó bien super nice? Agárrate. Estamos aquí, recuerden, en compañía de AKT Motos. Tenemos, a ver, vamos a ver aquí, vean, tenemos bonos de descuento de 150.000 en todas las referencias de la DNK de 125.000. ¿Usted ya aprobó la 125, Octavio, o nada? Todavía no he tenido la oportunidad. Uy, pero vean, recuerde, vamos a tener reapertura de venta y centros de control a nivel nacional a partir del 11 de mayo. Así como escucho, 11, 11 de mayo. Porque me da lo que quiero. ¿Eso te quedó bien super nice? Estamos aquí recibiendo a más gente. Michelle Holguín, Valeria Lucha. Bienvenidos. Yo soy leyenda, voy en el Mercedes dando vueltas. Cae la noche y sube el humo, pero tú no estás. Una botella y una seta, te pensaba hasta en la discoteca. Te pones por tres con ella y te deje de juzgar. Te ponían Ray-Bans y textiaba. Recuerden que estamos leyendo mensajes del Arepa Chat. Dice, Lucía Rufstein dice, cuando venís a Argentina. Octavio, te recuerdo, te cuento, te informo que en este momento tenemos la canción número 2 en el top 50 de las canciones más importantes de Argentina. Vamos entonces con la canción número 2 más importante en Argentina. Vamos a ponerla después de... DJ Percho. ¿Eso te quedó bien super nice? Agárrate. Cuéntanos esta canción que está número 2 en Argentina. ¿Qué significa para ti, Percho? Bueno, una canción súper importante. Canción subestimada por muchas personas, amada por otras. Obviamente en Arepa Estéreo la estamos tocando desde el día que salió, ¿cierto, Octavio? Desde el primer día. Desde el día uno, desde el día cero, inclusive. Desde el día cero estamos tocando esta canción que se llama Porfa, de Fercho, J. Quiles, Sky Rompiendo, Wayne. Saludito para ahí, para Wayne, que nos debe estar escuchando en casa. Arepa Estéreo, Arepa Estéreo, Arepa Estéreo, Arepa Estéreo, Arepa Estéreo, Arepa Ogaos. Ahorita estábamos escuchando los Arepa Quemados también. Ahorita estábamos escuchando los Arepa Estéreo, Arepa Estéreo, Arepa Estéreo. Para continuar entonces con la sección de mix. Eso te quedó bien, súper nice. Aprovechando, aprovechando ahorita que estamos aquí como que privados, como que ajá. No sé Octavio si sabes que hoy, hoy hay lanzamiento, hoy hay nuevo video de Fercho. Ok, sí, tengo entendido que sale una de las canciones de Fercho con video. Una de las favoritas del público. Vamos a programarla después de esta. Aquí vienen, en este momento me llaman y me dicen que está ya en línea. Ok. Vamos a dar saluditos de Fercho. Escribe tu saludo, Pachat. Yo, yo sé que me siguen a mí. Bueno, estamos saludando por aquí a Michelle Holguín, a Valeria Lucha, a Rosy Guarriaza. Está de cumpleaños, un saludito de cumpleaños para Rosy Guarriaza. Estaba en el barco, sorry que te piché, la mala vibra tuya no la caché, es que había muchas chingas esa noche, tengo a las minas diciéndome pase y no lo force, yeah. Lloviendo cash, baby, se lo harán, baby, la roleta con diamante y el dura, baby, se pega la baby, es el flow, baby, yo sé que me siguen a mí. Mi canción favorita de Bad Bunny hasta el sol de hoy es esta, ching. Una buena canción, muy buena. Por eso empezamos la sección de mix. Bienvenidos a la sección de mix. Bueno, tenemos una lista, espera larga. Vamos aquí a empezar a invitar a todas las personas que se están conectando con nosotros ahí. Mami, somos polos positivos y negativos. A la flecha de cupido siempre me la esquivo. Tenemos secretos, guarda buen en archivo. No va a haber confianza si contigo convivo, baby. Está calentándote, yo calentándome. Y tú dices que tú eres brava, pero a veces te me quita y vuelve y me cita. Pero yo no soy el hombre que necesita. No, tú sabías la que había, baby. No, no me digas que te enamoraste de mí. Como en AKT siempre estamos pensando en tu seguridad para que regreses con tu familia. Hemos incorporado en nuestra nueva Dynamics Pro un nuevo sistema de frenos llamado CVS. Frenos CVS para darte seguridad en tu viaje. ¡Ahí pa' estéreo! No me digas que me amas. Tú sabes que no te creo. ¡Ey! ¡Wow! ¡Sí! ¡Cómo! ¡Sí! ¡Cómo! ¡Sí! ¡Sí! Joder y para el nadie confío, tú sigas lo tuyo y yo en los míos. Bueno, este fue un placer, ay, pero no me va a convencer. ¡Sí! Yo no voy con labias, no. Tú sabías. La cabía, baby. Hay damasas en mi área. No. No me digas que te enamoraste de mí. Yo no voy con labias, no. Tú sabías. La cabía, baby. Hay damasas en mi área. No. No me digas que te enamoraste de mí. ¿Cierto? Me corrige por favor Octavio Bienvenidos a la sección de Mix Bienvenidos a la sección de Mix Vamos a dar paso Vamos a dar paso, a ver, vamos a escoger a alguien aleatorio Vamos a recibir una llamada Vamos a recibir una llamada Vamos a recibir una llamada Octavio Usted me dice, usted me dice Llamada de quien recibimos ahorita Tenemos varias llamadas Tenemos llamadas Tenemos llamadas en línea, vamos a ver a quien le entra La llamada aquí en Arepa Estéreo Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Colárame Octavio ahí como con nalguito Para recibir esta llamada Vamos aquí Esta es la marca de mi gente Esto te quedó bien super nice Agárrate Ok, ok, ya escogiste a quien vas a llamar en este momento Estamos aquí recibiendo una llamada especial de María Alejandra Saludamos a María Alejandra Saludamos a María Alejandra Hola María Alejandra, ¿cómo estás? María Alejandra, ¿nos escuchas? Se le cayó la llamada ¿Cómo estás María Alejandra? ¿Cómo nos escuchas? Bien ¿Desde dónde está sintonizada con Arepa Estéreo, María Alejandra? Cuéntanos Desde Medellín, por aquí, por la Nutibara Desde la Nutibara, qué belleza Bueno, tiene cerquita por ahí varios puntos de Acaté, yo sé ¿Cómo estás a cuarentena por medallo? No, pues, que te iré Con ganas de que me acabe para poder salir apreciando el álbum, de hecho Por favor, decime por favor, ¿cuál es tu canción favorita del álbum? Solo puedes escoger una ¿Cuál, cuál, cuál? X10 y 9X Ok, ok Tenemos sorpresa por ahí con esa canción Decimos aquí, informamos desde Arepa Estéreo Viene algo muy chévere con el álbum Eso te quedó bien, super nice Y María Alejandra, cuéntanos, tú que escuchas a las 8 y 17 de la noche En la Nutibara Yo escucho Arepa Estéreo, porque me da lo que quiero Eso es, eso es Vamos a escoger aquí, vamos a llamar a recibir más llamada Vamos pon X Vamos aquí, sosténme ahí un momentico, Octavio Un momentico Programamos aquí la favorita Bienvenidos a la sección de Mix La favorita del público Gran canción, Octavio ¿Qué me puede decir usted de esa canción? Increíble Increíble, hermano Cuéntanos, ¿qué fue esta canción para ti? De mis favoritas De las que disfruté cantando Interpretando Hace rato no cantaba así Saluda ahí para buen que me puso a cantar así Buen no estar activo por ahí para llamarlo Calé a esa semana a ver qué después Bueno, ya estamos en Arepa Estéreo Somos 45 arepa oyentes ¿Dónde estás prendida? Y yo caché tu energía Arepa, Arepa No es para toda la vida Siempre vas a ser mía Nunca hago nada, pero tú sabías ¿Esta canción dónde la grabaste? Esta canción la grabamos en Los Ángeles Fue pucha Casi no la terminamos de grabar Porque ya está bien enfermo esta semana Lo logramos ¿Se dio coronavirus de pronto? Yo creo que me dio coronavirus Aquí todo se vale Los mejores momentos yo conmigo por ley Canción muy bonita, muy especial Le da un color al álbum Vamos a recibir otra llamada Tenemos Michelle Holguín, Rocío, Demany Herrera Vamos a recibir una llamada de Juan Camilo Posada Que se conecta hasta ahora con nosotros Entonces con llamada en este momento ¿Cómo está Juan Camilo? Juan Camilo, ¿qué hay? Juan Camilo, bájale un poquito ahí a tu radio Juan Camilo, se nos fue la línea Juan Camilo Se nos cayó la llamada con Juan Camilo Recibimos otra llamada aquí en Arepa Estéreo Vamos a recibir una llamada de Michelle Holguín Hola Michelle Hola Michelle, ¿cómo estás? Hola Juan ¿Cómo estás Mor? Muy bien Mor, ¿y tú? Bien Michelle, ¿de dónde nos llamas? ¿De dónde nos llaman Mor? ¿Estás escuchando Arepa Estéreo? ¿De dónde? Pues de Medellín Mor Qué chimba Mor, ¿qué estás haciendo en este momento? Acá, sintonizada con Arepa Estéreo Eso bueno, acá pues su brindis por favor Chiquiti Arepa, Arepa Mor, ¿se tiene moto o no tiene moto? ¿En qué se moviliza en la ciudad de Medellín en este momento? Ah, pues en este momento no, porque no puedo salir, pero sí tengo moto Bueno, por favor, crucemos los dedos, que tengo una KT ¿Tienes una KT? ¿No tienes una KT? No Obvio Bueno, digamos que, digamos, digamos que por favor, para la próxima vez que entres a Arepa Estéreo La respuesta tiene que ser, tengo una KT Eso te quedó bien, super nice Bueno Mor, qué cancha ¿Y cuál es tu canción favorita del álbum? Ay, todas, todas, del álbum, todas, pero me voy más por Relájate 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 Relájate, temazo, ¿sí o qué? Obvio, Mor Mor, te amo, te amo, te amo demasiado, qué felicidad, en serio Mor, qué rico, yo también, te mando un besito, mi reina, espero que esto acabe rápido, pues, para podernos ir hasta abajo otra vez en medallo Obvio, acá estar esperándote para ir a las palmas contigo Por favor, a escuchar ese álbum a lo que dé Obvio Un besito, pues, mi reina, que estés bien Te amo, te amo, te amo Pues entonces, con Relájate Recordemos que este momento, este perreo intenso, este sobeteo a poca luz Gracias a mi gente, mi corillo de Acatela que nos está trayendo en este momento ¿Cómo estamos en estudio en este momento? ¿Cómo estamos en estudio? Estamos súper bien, seguimos en este momento en la sección de Mix Bienvenidos a la sección de Mix Recuerda que tenemos un bono de descuento de 150 mil en todas las referencias de NKD 125 Para que estemos pendientes y continuamos con Relájate Ahorita vamos a llamar, ahorita vamos a llamar a Santi Porque yo necesito entender cómo funciona ese bono No sé, Octavio, si tú tengas la misma duda que yo Porque yo quiero saber si ese bono Exactamente la misma pregunta Vamos a poder usar ahorita, van a participar por el bono Yo quiero saber cómo funciona ese bono Vamos a comunicarnos con Santiago para que nos explique Hola, vamos a disfrutar, Relájate Bienvenidos a la sección de Mix Sigue, sigue entrando gente, sigue entrando gente, Arepa Stereo ¿Qué nos puedes contar de esta canción, Fercho? Un palo, disfrutamos demasiado haciendo esta canción La hicimos By The Way, el mismo día, bueno, el otro día que hicimos Fresquerías con Maluma Un temazo Una semana, semana productiva Miami, si no estoy mal, ¿cierto? Miami, Miami, grabamos esta canción Sota No le gusta que la celen, tiene su tiki y nada debe Yo adicto a ella y ella adicta a los week-ends Mala Miami, como conmigo viene Se mueve más que una triple de I.E. Activa solo de noche Son todas las locas con el dos Pa' modelar no necesito tampoco Ella lo enrola, pasa y no tú Todavía no me explico cómo cabe ese pulito en ese traje No hace fila y su combito de amiga Ninguna paga peaje Bienvenidos a la sección de Mix Quiero que te montes en mi viaje Hoy vamos a hacer mal Fumas pa' que te relaje Que se jodan los de amigos Estoy puesto pa' quitarte Hoy vamos a hacer mal Fumas pa' que te relaje Que se jodan los de amigos Estoy puesto pa' quitarte Bueno Bueno, vamos aquí a recibir la llamada pues de Santi Porque es que necesitamos conocer Cómo es que funciona bien ese bono Porque yo estoy seguro Que hay mucha gente Hay mucha gente que Que está interesada en saber cómo funciona ese bono ¡Santi! Eh, Perchito Oiga, estamos full house hoy Estamos full house La gente movida por ahí Sigue entrando gente Sigue, sigue, sigue entrando gente ¿Cuántos tenemos ahora Efe? Contá En este momento tenemos 65 arepa oyentes Y contando porque estoy aquí Tengo un par en lista de espera Pero estamos aquí manejando la situa Ey, si no estoy mal veo a nuestra amiga de Medellín por acá conectada A la de toda la vida Ahí se está riendo Efe, Percho A ver, a ver A ver, a ver A ver a dónde está Ya, mírala Pero no puede ser Nos la encontramos en todos lados Loco ¿Cómo va a pasar esto aquí también? Ay, María Nos persiguen Carolina monje No, 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 no No, no Un saludito para Carolina Un saludito para Carolina Mi reina No, no, no Esa es la más linda del planeta Santi, venga pues Por favor Corrobore la información Nosotros queremos saber Cómo funciona Efe o no De 150 mil pesos De la NKD A ver ¿Cómo es la vuelta? Vea Simplemente hay que ir Al punto de venta Estamos listos Para atenderlos Oiga, abrimos esta semana Los almacenes Pues a todas las arepaullentes ¿No? Ok, eso Estamos otra vez activos Vendiendo moticos Efe A ver si esto se Se compone Porque ha estado difícil Por estos días Pero vamos dándole Usted sabe que le damos con toda Le damos con toda Yo ya vi que cuando vuelva a Medallos Yo en lo que me voy a moverse En moto Y lo más seguro ¿No? Claro, claro Porque anda uno solo Uno está solo Oiga, y el clima No tiene nada que ver con nadie Y tiene Es lo más seguro Andar en moto En este momento El clima está espectacular La verdad El metro y todo El transporte público Va a estar restringido Unos días Entonces lo más bonito Hoy es andar en moto Sollarse el climita Sollarse la moto Y andar pues bacaneado Entonces Yo creo que sí La próxima vez en Medallos Nos echamos una rodadita Por favor Por favor Así sea En En la NKD Pues yo me la llevo En la que es automática Que es más fácil de manejar Para mí Para Percho A vos te gusta la Dynamic La Dynamic Exacto La NKD es para nosotros La Aliendris Pero la Dynamic Es la que yo necesito La que tiene frenos CBS La de los CBS La de los CBS Sanín Es la Dynamic R Exacto Dynamic R Bueno seguimos aquí Aceptando a este Santi Vamos a recibir más llamadas Santi Espero ahí que nos sigas Escuchando pues Conectados Si tenemos alguna otra duda De Acate Y si alguien más tiene dudas De Acate Te vamos a llamar Así que Firme Firme Aquí estoy con todos Los Arepa Vamos a ver Vamos a ver Qué preguntas tenemos aquí Vamos a leer El Arepa Chat Octavio ¿Qué decís? Eso es Vamos a continuar aquí Vamos a hacer preguntitas En el Arepa Chat Dicen Hola amor ¿Para cuándo la Merch? Esas respuestas Solo las tiene Wayne Wayne que no quiso Conectarse hoy hasta ahora Yo Escucho Arepa Estéreo Estoy ocupado Lo que quiero Arepa Estéreo Dice Estamos esperando El Acústico de Confesión Viene Acústico de Confesión Viene por ahí Viene Acústico de Confesión No lo he grabado Creo que vendrá este fin de semana Lo he estado estudiando Ensayando Ok, ok Fade 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 Vamos aquí con Con una de mis canciones favoritas Del álbum ¿Te parece? Perfecto Perfecto ¿Cómo es la vuelta aquí Para un featuring? Está preguntando Papi Le tiene que meter Como un hijo de puta Y ya Y nos vamos Este duro Que rompa Cumpliendo años Rocío Rocío Un saludito Mi reina Espero que seas Filo oyente De Arepa Es serio Saludos ¿Quién hay de Texas Por aquí? Espero que sean Del Team Fade Texas Gracias por favor Está súper súper bien Dice Saludo para Andrea Saludito para Andrea Saludo para Diego Laya Saludito para Valeria ¿Para cuánto featuring con J Balvin? Viene 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 por ahí Viene por ahí Continuamos entonces En la sección de mix Con buena música De Ferxo Volumen 1 Bienvenidos a la sección de mix Me cansé de mirarte ¡Wow! Como fugitiva te pierdes Y voy a agarrarte Quiero tocarte Me gusta porque eres caliente Fina pero viene de casa Hoy yo te quiero tener Tú me corres bastante Hace tiempo te tiré Y yo quiero ver Mami Si es verdad Eso pideito que hay en Instagram Tú moviendo el culo Si te vas a pilar Mami Estás brillando en la oscuridad Y te voy a pelar ¿Será que te estás Eso pideito que hay en Instagram Tú moviendo el culo Si te vas a pilar Mami Estás brillando en la oscuridad Y te voy a pelar Tiene lo vivía en la cintura Brilla mi ropa La noche está oscura Tiene un videito de Videitox ¿Qué dices tú? Viene, viene, viene Videito de Videitox También Va a ser de los últimos videos Que vamos a lanzar del disco Pero para toda la gente Que yo sé que son Seguidores de Ferxo Que les gusta la música Nosotros vamos a hablar aquí Un poquito más De lo que soltamos en Instagram Pero de aquí Hasta junio 23 Vamos a estar soltando Video tras video Viene el video de De Aventadora Ahorita a las 12 Viene el video de antes Viene el video de X19X Viene el video del cuarto de Ferxo Viene el video de Videitos O sea Vamos a estar pero activos Este mes Está muy bien activos Aquí en Arepa Serie 8 32 de la noche Continuamos Arepa Estéreo La sección de Mix Recuerda Bienvenidos a la sección de Mix Dynamic Pro Tiene frenos CBS La sección Ok Como fugitiva te pierdes Y voy a agarrar Quiero tocarte Me gusta porque Quieres caliente Fina pero Viene de Casi Hoy yo te quiero Agarrate Me corre bastante Hace tiempo Te tiré Y yo quiero Guarda mis pistolas Vamos pa'l perreo Me pagan como Mayweather Cuando los noqueo El vasito con ginebra Muestro con el teo Me están pasando cosas Que ni me la creo Tanto Gucci como Gauti Siempre con las Nike El estudio en las montañas Más hombrones que los yanquis Sale a buscar gatti Vestido como cangri Me está sonando el cerebro Escribible canción de 19 Otra vez Temazo ¿Qué me puedes comentar de este tema? Octavio Me corre Me corre 100% Tema que Transmite bastante Que es bien diferente Único Especial Le da un toque Hace algo muy Muy buena Seguimos Seguimos Aceptando gente Programamos la última canción Nos piden Ateo Recibimos entonces Llamadas aquí Desde el Arepa Chat En la Arepa línea Vamos a programar Ateo por aquí Eso te quedó Bien super nice Ya las bloqueo a todas Para recuperarte Yeah Me volviste ateo Por tu culpa en la calle Viviendo en el recreo Dedicándote a Romeo Ya no llegan tus mensajes Pero veo tus videos Hace mucho no te veo Quiero volver a entrar Me metámosle al sexo Si existe más no sé Pero a la disco no vine a hablar Si te pega yo me pego Arepa Estéreo Pero a la disco no vine a hablar Si te pega Ay si supiera Que yo vivo no me deía 8.35 de la noche Estamos con los 80 participantes Aquí en Arepa Estéreo Yo escucho Arepa Estéreo Porque me dan lo que quiero Pero nadie te da Como este te conoce Arepa Estéreo Te niegas a verme Vamos a abrir entonces La Arepa Línea para Vamos a abrir Vamos a abrir La Arepa Línea por aquí A ver Dice Están escribiendo su pregunta Dice, 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 dice Dice por aquí Vamos a abrir La Arepa Línea en este momento Vamos a ver Quién se conecta ahora Aquí en la Arepa Línea Arepa Estéreo Estamos recibiendo Las llamadas Vamos a ver La línea está un poquito Congestionada No, es que No es fácil No es fácil Que te entre las llamadas Aquí en Arepa Estéreo Pero vamos a intentar Vamos a intentar Activen por favor Su Zoom Estamos recibiendo En este momento A Daniela Daniela Escobar Buenas noches Daniela Escobar Aló Mor Hola ¿Cómo estás mi reina? Hola Bien ¿Dónde estás que no te veo? Ya activo la cámara A ver ¿Dónde estás que no te veo? Tenemos a Daniela Escobar Ya, ya activo la cámara ¿De dónde nos estás escuchando porfa Aquí ahorita En Arepa Estéreo? De Cúcuta De Cúcuta De Cúcuta De Cúcuta De Cúcuta De Cúcuta Sí Bueno y cuéntame ¿Cuál fue tu canción favorita del disco? ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál es tu favorita de Fercho? El cuarto de Fercho ¿Te gusta el cuarto de Fercho? ¿Es tu favorita? Sí Ok Ese es un temazo También va a tener video By the way Vamos a programar entonces El cuarto de Fercho Vamos a programar Daniela Escobar ¿Qué escuchas? Escucho Arepa Estéreo Porque me da Lo que quiero Daniela ¿Tienes moto? ¿Alguien en tu familia Tiene moto? ¿O no tiene moto? ¿Cómo es la vuelta? ¿Cómo es la vuelta? Mi mamá ¿Y tu mamá ¿Qué moto usa? Una KT Esperamos ¿Cierto? Sí ¿Usa KT? Sí Muy bien Eso te quedó bien Super nice Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Me encanta Me encanta Que Enfieles oyentes De Arepa Estéreo Que aparte de eso Usen a KT Mi reina Yo te mando un saludito Te mando un besito Te vamos a programar El cuarto de Fercho Ahorita va a sonar Después de las llamadas Espero que estés cuidándote En esta cuarentena ¿Sí o qué? Sí Mucho Yo veré pues Un besito mi reina Vamos a recibir aquí Más llamadas Bueno Tenemos más gente en línea Ya vamos llegando Casi a los 100 Ya vamos llegando Casi al línea Aprovechando que Daniela Su familia tenía Una KT Recuerda que Ya puedes solicitar Información de revisiones Garantías Por nuestra línea nacional 018000 524 066 Y por las redes sociales De AKT Motos Bueno Octavio ¿Qué más llamadas vamos a recibir? Vamos a recibir otra llamada Tenemos ya el cuarto de Fercho en línea Vamos a recibir Vamos a escuchar Pero que nos digan una canción Que no sea de Faith Que nos pidan un clásico Listo Para seguir con la sección de Mix Exacto Bienvenidos a la sección de Mix ¿Qué más llamadas? Bueno vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí ¿A quién? Decime una letra La J La J Bueno Vamos a llamar a Juan G Juan G Juan G ¿A quién nos escucha? ¿A quién nos escucha? ¿Todo bien? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Papi Bien bien Un saludito ¿De dónde nos escucha papi? ¿De dónde escucha? Ay Esto sale barato Sale seguro Tiene todo lo que tiene Arranque eléctrico Freno eléctrico Papi Lo único que le falta Eso es un iPod Y viene por ahí Bien relajadito en esa moto Papi ¿Qué canción quiere programar? Pero tiene que programar Un clásico de reggaetón pues Un clásico Un clásico Besos mojados Listo Vamos con Besos mojados Ahorita pues mi niño ¿Qué está escuchando usted ahorita? Escucho Repa Estéreo ¿Por qué me da lo que tiene? ¿Qué? Está escuchando que ahorita Repa Estéreo Para que no le olvide Tú sabes Como siempre Yo mi niño Bueno vamos aquí Con el cuarto de Fercho Octavio ¿Qué tú dices? Seguimos entonces Con el cuarto de Fercho Aquí en Arepa Estéreo Arepa Estéreo A ti misma te estás mintiendo Creyendo que estás con alguien mejor Extrañas que te diga amor En fotos te ves bien Bebesa no la creo yo El sol no se tapa con un dedo Sueñas haciéndome el amor Mientras él le dice no puedo Si no es conmigo A ti te gusta más No hay nada más cabrón Que hacerte el sex Dale la bestia a mi necesidad Que yo también quiero volverte a ver Si no es conmigo A ti te gusta más Arepa Estéreo No hay nada más cabrón Que hacerte el sex Dale la bestia a mi necesidad Fercho y este tema ¿Qué significa para ti? ¿Dónde lo grabaste? Cuéntanos un poco El cuarto de Fercho Sí, el único tema Que grabamos en Medallo El único tema Que tiene la vibra de Medallo Yo creo que por eso Le gusta tanto a la gente En Medallo En Colombia Tiene todo el vibe Allá de las neas de Medallo Yo creo que por eso Es que todo el mundo Se identifica tanto Me iba a decir que es un tema Con Arepa Es el tema Arepa Paisa Escucho Arepa Estéreo Porque me dan lo que quiero Arepa Estéreo Dale la bestia a mi necesidad Que yo también te quiero comer Ok, continuamos aquí entonces Con la sección de Mix Bienvenidos a la sección de Mix ¿Cómo te vas a estar? Hace tiempo que no sé nada de ti No, antes te digo que En realidad Aún no he podido olvidarme de ti Yo escucho Arepa Estéreo Me da lo que quiero Esa noche Estamos pendientes Del Arepa Chat Vamos a leer Vamos a leer ahorita Mensajitos del Arepa Chat Yo voy a programar una canción Después de esta pues No, no, claro Tenemos que seguir aquí Penientes del chat A ver En la sección de Mix A dónde nos vamos yendo Bienvenidos a la sección de Mix Seguimos entonces aquí en Arepa Estéreo Acate Bueno, Acate Siempre estamos pensando en tu seguridad Para que regreses con tu familia Bueno, acercándonos ya a los 100 oyentes 100 Arepa Estéreo Y cuando tú te pones así Diciéndome que te haga el amor Y cuando tú te pones así Me da ganas de comerte entera Contigo yo Estoy amaneciendo Diciéndote Que contigo me haciéndome Me gustas tú A mí cuando lo hacemos Me gusta ¿Cómo? Te gusta Contigo yo Estoy amaneciendo Diciéndote Que contigo me haciéndome Me gustas tú También cuando lo hacemos Me gusta Tú eres Tú eres Tu figura Tu hermosura Tu hermosura Tu hermosura Combinan a la perfección Como bella Yo Escucho Arepa Estéreo Porque me da lo que quiero Arepa Estéreo Mi vida Tú eres un peligro Tu manera de hacérmelo así Se ha convertido en mi delivio Mi amigo que lo hace Continuamos 8.46 de la noche En Arepa Estéreo Recuerda que la reapertura De los puntos de venta En centros de servicio A nivel nacional de AKT A partir del 11 de mayo Ya saben que están abiertos Tenemos bonos Bonos de descuento Por 150 mil pesos 150 mil Abarrándoselas en una moto Sí Eso es Esos son los chavos Oye Aquí no le caen Bien un 150 Para una moto Y más de AKT Ay, ay, ay Ay, ay Arepa Estéreo Entonces aquí ¿Qué canciones están programando En el Arepa Chat? Vamos a leer Vamos a leer A ver ¿Qué canción? Vamos con Zundada Vamos con Zundada Aquí Vamos preparando Bienvenidos a la sección de Mix Bienvenidos a la sección de Mix Gracias a Octavio Ahí que nos dio la mano Se nos trocaron unos cables Continuamos Continuamos Quiero robar Quiero robar Quiero que se cree que este momento mágico Por eso Un momento mágico Pensé que era mi internet Que estaba ahí Flackeando No, aquí Aquí que el perrito se comió un cable Estamos aquí reiniciando la consola Ah Ok, estamos pendientes Eso te quedó bien Super nice Agármate Bueno, hay una pregunta en el El Arepa Chat Nos dicen Si AKT tiene S-Drive Como Para uno ir a probar la moto Vamos a llamar a Santi Yo creo que vamos a llamar a Santi Llamemos Llamemos a Santi Vamos a llamar a Santi En Arepa 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 Estéreo Tenemos comunicación ¿Tenemos comunicación ahorita? Está entrando la llamada Entra la llamada Santi Cuéntanos Santi ¿Tenemos test drive de AKT? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Claro que sí tenemos Hay algunos de nuestros puntos de venta Que lo tienen Tenemos en Medellín En el En el Aeroparque Juan Pablo ¿Conocés el Aeroparque? ¿Qué pasa por ahí? Claro que sí Claro que sí Conocemos Conocemos el Aeroparque Bueno En el Aeroparque tenemos una pista Escuela Donde tenemos varios de nuestras motos Para test drive disponibles Para la gente Papá Bueno Y en Cali En Cali En Cúcuta Que en Cúcuta Nos dijeron que hay moto AKT En Cali también Hay test drive por allá ¿Cuándo lo vamos a incorporar? Claro que sí En nuestros puntos de venta principales En Cali Por ejemplo En la carrera primera Lo encuentran En Cúcuta Bien sus preguntas En el Aeroparque En el Aeroparque En el Aeroparque En el Aeroparque Te vamos a dar con esto Continuamos con un XX Wow Aeroparque Yo No sé tú Pero yo te quiero A Aeroparque 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 No se le ha ido A mi judi Tu olor a Chanel Las horas se me están volviendo días Yo Escucho Aeroparque Porque me dan lo que quiero Desde que terminamos Yo no te veía Y te quiero volver a ver Así pasan los años Eso te quedó bien Super nice ¿Qué nos puedes decir de este tema? Tema Temazo De los más complejos De escribir De este disco Casi no lo termino de escribir Complejo Mucho flow Reggae Perreo Sateo Yaqueo Ok, 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 ok Saludos para Diego Laya Yo Yo Todavía Te amo Verte con otro me hace daño Todas las noches te extraño Me acuerdo Pensando en ti Arepa Estrero A ver, a ver, espere, que es que los teléfonos están aquí bien Los teléfonos están aquí bien pegados, no puedo ni siquiera recibir las llamadas, a ver A ver Ok, ok, ok Agárrate ¿Aló? ¿Quién tenemos en línea en este momento? ¿Quién tenemos en línea? ¿Quién tenemos en línea en este momento? ¿Cómo estás? Hola ¿Qué más? ¿Cómo te llamas? Juliana ¿Cómo estás Juliana? ¿De dónde eres? ¿De dónde nos llamas? Soy de Argentina, de Buenos Aires Ok, bueno, yo vengo del barrio de Buenos Aires y no es Argentina, amor Sí, no soy de qué No soy, soy, mi barrio, el barrio donde yo crecí se llama Buenos Aires también, pero no es en Argentina ¿En serio? ¿En Colombia? En Colombia, en Colombia mi barrio se llama Buenos Aires Ay, qué coincidencia ¿Tú cómo estás? ¿Qué estás escuchando ahorita, pues? Yo, escucho Repa Estéreo Bien, ahora estoy escuchando una canción de Mike Towers que está pasando por la tele Pero tiene que estar escuchando la canción Yo no estoy escuchando la canción No, sí, también, obvio, pero como está mi hermana Ok, ok, ok ¿Cómo se llama la canción de Mike Towers? La de que está con... Ay, que está con... Ay, no me acuerdo cómo se llama Ponte pa' mí Ponte pa' mí ¿Esa es con quién? Vamos a ver si la tenemos en programación La podemos programar quizás ahorita, más tarde Con Raúl Alejandro está Ok, ok, ok La que es con Sky Es que no me la acuerdo porque a mi hermana le encanta Ok, listo, listo Bueno, ya sabemos Es una mezcla de Golden Llegamos a estar... ¿Te hago una pregunta? ¿Vas a poder venir para Buenos Aires? ¿Para Argentina? Obvio Después de todo esto Sí, vamos a ir Pero necesitamos que se acabe toda esta locura primero Obvio, sí Segundo, tercer destino que vamos pa' allá Gracias, dale, gracias Un besito pues, mi reina Vamos a recibir más llamadas ahorita Bueno, acá siempre estamos pensando en tu seguridad para que regreses con tu familia Hemos incorporado en nuestra nueva Dynamic Pro Un nuevo sistema de frenos llamado CBS Ya sabes, ya sabes que hay sistema de frenos CBS Esta es la marca de mi gente Continuamos entonces Programando buena música aquí en la sección de Mix Bienvenidos a la sección de Mix Saludos para Golden Mix Saludos ahí para DJ Go, 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 Golden Mix Eso no es por allá en Los Ángeles Cierto Mucho Seguimos entonces Suena la Arepa Línea Yo voy a desactivar el teléfono un ratito porque si no, no vamos a poder seguir con el programa Seguimos, seguimos entonces con la sección de Mix Bienvenidos a la sección de Mix D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-J D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Bienvenidos a la sección de Mix ¿Puedes decirte esta canción, Percho? Palazo, palazo de la cuarentena Artista nuevo de Venezuela, Aníbal Junto a Danny Ocean Junto a Jay Quiles Junto a Ferchiu Palenque que está rompiendo Te digo, te cuento aquí en Estudio Que está en el top viral de Spotify Magi Ojo con esta canción Vamos aquí entonces, cuando amanezca Un Arepa Cero Arepa, Arepa Arepa Cero Vamos a darle aire Dale un aire Y luego encontrando un Buenos Aires Lo prometo Vamos a darle aire Dale aire Y luego todo esto será perfecto Le estoy cubriendo gusto a Bellaquiel por FaceTime Te vi subiendo fotos con mi ya que puesta Aunque este mes no tengo pa' pagar la renta Estoy perreando reggaetón de las nojetas Esperando que esto pase En el case Viendo si tuiteas alguna frase Mami, ¿qué haces? Estoy tomándome los baros Y me pase Voy a llamarte por video Pa' que lo calles Son yo Vemos Arepa, Arepa Seguimos en la sección de Mix 9-0-1 de la noche Bienvenidos a la sección de Mix Arepa, es serio Sabes, junto AKT No sé si está bien o está mal Dicen que por perreo no hay edad Tenemos que relajar Y todo comenzó con un guayeteo Dejen de que se lo mequen a la veo Dicen que está puesta pa'l bellaqueo Wow Si se va por la mañana Y pa'l estéril Ella dice que me ama y la creo Desde que se lo metí no la veo Desde que le di Dice que está puesta pa'l bellaqueo Si se va por la mañana Se queda a dormir en mi cama Y ella dice que me ama y la creo Si no la has vuelto a ver Arepa Arepa Estéreo Vamos entonces a programar sus clásicos Sus arepa quemados Aquí en el Arepa Chat Una hija puta ya salió bien de verde Arepa Estén los verdes Pa' que te sorprende Si se ve que Se desaparecen los pierdes Arepa Estén los mejores Menores de edad Pero están en liga mayores Que no quieren hoyo Por el cara o las flores Busca trutos pa' que tu cuartico decore Las dos salieron hoy Por la tarde en el mall Se volaron sin decir nada Arepa Estéreo Le gusta el reggaetón Pero se te nota en la cara Un blon Un traiguito de ron Doce pa'l vacilón Están en repasateo Parasateo Y todo comenzó con un guayeteo Y no la vuelta a ver Vamos entonces aquí Un Édito ¿Qué nos puedes decir Aquí? Palenque Tema durísimo Que viene por ahí No sabemos cuándo Hoy, mañana Tú escuchas Arepa En serio Tú escuchas Charcho En serio Porque me da Lo que quiero Y digo lo siento Es porque en verdad lo siento Ya vas sintiendo El efecto de la percocés Toda loquita Va diciendo Que me te ve Que no es otra simple Grupy pero que de qué El león se veía Que en la noche Y en el día Se me la y te encendía Fanática de mi flow Bichote Ella de aquí Ya no quiere ir Saber de mí Eso te mata Eso te quedó Bien super nice Me llama solo Pa' vernos Y termina Siempre brincando Encima a mí Y las ganas No me faltan Mami Paco Más de besos Me llama solo Pa' vernos Y termina Siempre brincando Encima a mí Lo indestructible Bueno vamos a recibir Las últimas dos Tres llamaditas Ahí Pa' que Pa' que le mandemos Un saludo A toda mi gente De AKT Que aprovechemos Que estamos aquí Y a tu Chave Vamos a recibir Un par de gente nueva Que se está conectando En este momento Y se te quedó Bien super nice Agárrate Vamos a recibir Aquí la llamada De Camila Tavares Debe ser familiar De Lenny Tavares Camila familiar De Lenny Tavares Hola Camila Hola Camila Hola Camila ¿Cómo estás Camila? ¿De dónde nos llamas? ¿De dónde nos estás Escuchando? Bueno hay como errores Aquí de comunicación Con Camila Veo yo Vamos a intentar Otro Otro número Nathalie Rodríguez Dice Aló Nathalie A ver Aló Nathalie Se le cayó La llamada Nathalie Se le cayó También la llamada Nathalie Bueno a ver A ver Agárrate Agárrate Vamos a leer el chat Vamos a leer el chat Que hay muchos mensajes Y no he leído Vamos a ver Para llamar Dice Dice Ay no puedo No puedo leer No puedo leer Demasiados mensajes No he podido A ver ¿Cómo hago para leer los mensajes? ¿Cómo hago para leer los mensajes? Agárrate Ok Cris Bájale Un poco A tu radio Bájale un poquito A tu radio Es que estoy con mi hermano Y estamos las dos Entonces Ok ¿Cómo estás amor? ¿Qué estás haciendo? Aparte de escuchar Yo Escucho Arepa Estéreo ¿De dónde nos estás llamando amor? Desde El Salvador Qué rico El Salvador ¿Cómo está la cuarentena por allá? El segundo día que hablamos En la semana Ah ok Tú me llamaste en lo de 137 también ¿Cierto? Sí Ok Eso está bien He estado pendiente He estado pendiente Estás pendiente Eso está bien Bueno ¿Y por allá hay ACAT o no hay ACAT? Sería una buena duda No 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 tenemos ACAT nosotros Bueno Ahí le digo a Santi Ahí le digo a Santi Pues que se active para El Salvador Para que se lleven esas motos Para El Salvador también Te prometo que va a ser la primera marca Que pruebe cuando venga Por favor Va a ser mi primera moto Reina Ikeu ¿Cuál es tu canción favorita del álbum nuevo? Mi favor Bueno Está difícil elegir Pero Me vuelve loca Cool Ok 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 Ahorita la vamos a programar entonces también mi reina Te mandamos Mándale un saludo Un saludito muy especial para Cris Para el iPhone de Cris Que es un saludito muy especial para Cris de parte de Fercho Y Que reina que qué rico que estás por aquí compartiendo con nosotros Vamos aquí a aceptar un poquito más de gente que está entrando Sigue entrando gente Continuamos en la sección de Mix Bienvenidos a la sección de Mix Agárrate Eso te quedó bien super nice No Programa entonces tu Arepa Quemado aquí en el Arepa Chat El primero Vamos a tratar de leer Si es que yo no sé A mí me salen demasiado mensajes en el Arepa Chat Sí México Está estallado El Arepa Chat está quemado Se quemó Se quemó el Arepa Chat Se quemó el Arepa Chat Papi Voltea ese Arepa Chat Voltea ese Arepa Chat Ahora mismo Arepa Estéreo Arepa Estéreo No, no, no No se puede leer En realidad no se puede leer No se puede leer La sección de Mix Bueno, vamos aquí con un Arepa Quemado Bienvenidos a la sección de Mix Eso te quedó bien super nice Bueno, entonces aquí con la sección de Mix Y un Arepa Quemado A las 9 y 11 de la noche Con DJ Fercho Arepa Estéreo Bueno, estamos en este momento viendo las cámaras de nuestros oyentes Estamos viendo las cámaras Estamos viendo cómo están reaccionando al Arepa Quemado que acabamos de poner Vemos mucha gente riéndose, pasando bueno Veo un par, veo un par, ¿cierto? Sí ¿Por qué? Porque estamos en Arepa Estéreo ¿Por qué? Porque estamos en Arepa Estéreo En Arepa Estéreo Eso te quedó bien super nice Bien apretado con alguien Sin que me suerte Zumba lo que viene muy fuerte Ven pa' que sude Brinca y sacude Esto se baila pegado, no lo dudes Se prende la pista y de que se consume Derrumbo al alcohol Y el ritmo y volumen Es que en plena gozadera No olvidamos de los gastos Primero un pa' de copas Y después el un de bastos Si lo mueves sexy Dale mami lexy One, two El party me llama Arepa Estéreo Subando hasta las seis de la mañana Bien apretado con alguien Sin que me suerte Zumba lo que viene Arepa, Arepa, Arepa Estéreo Las tigalas, la luna tigazo Ella se está buscando en tu etazo Las tigalas, dale un latigazo En la pista te voy a dar Yo pa' el azotazo y pa' el metazo Con un latigazo Con un latigazo Ella se está buscando el fuetazo Castígala Dale un latigazo En la pista te voy a dar Yo pa' el azotazo y pa' el metazo Con un latigazo No calientes la comida Si no te la vas a comer Ya tú no eres una nena Ya tú eres una mujer Sabes que si me activas Tú te tienes que ir a toa Toma, toma, toma Estéreo Arriba a tu teléfono Ella tendo un pedido de mujer Mujer, no es un litro Que lo pongan a mover Tú quieres que yo se lo quite Lo quite pa' loca Toma, toma, toma Dale, mami Vamos a toa Un latigazo a jele Parle, cuatro, tres Lo quiero ver Y esa pasta Dale, me la puse a usarla bien Mi socio El que quiere Que le dé un besito ahora Toma, toma, toma Dale, mami Vamos a toa Vamos a la sección de mix Jamás pensé Jamás pensé Sentido a dosis por una mujer Niña, te juro Por ti a nacer Ay, que sería de mí Sin tus labios Tus ojos Tu cuerpo Se le espera Tu piel Sentido a dosis Por una mujer Niña, te juro Por ti a nacer Ay, que sería de mí Sin tus labios Tus ojos Tu cuerpo Se le espera Tu piel Pues yo me vivo Este viaje de amor En el que junto Creíamos tuyo Tú me llevas De un mundo Te freco Y todo el pasado Atrás se quedó Yo me vivo Este viaje de amor En el que junto Creíamos tuyo Tú me llevaste De un mundo Te freco Y todo el pasado Atrás se quedó A tu caricia A tu razón Yo te quedo Bien Super nice Arrepa Estéreo Arepa Arepa Estéreo La tanda de los quemados Arepa Estéreo Qué ching Bueno, vamos a mandarle Un saludo muy especial A toda la gente de Akate Un saludo ahí extendido Saludos para los que están cumpliendo años ¿Cuántos? ¿Cuántos hay de cumple? ¿Cuántos hay de cumple hoy? Sube la mano Sube la mano Sí Exacto Sube la mano Si estás cumpliendo años ¡Felicidades! Arepa Estéreo Arepa 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 Estéreo Bueno, acuérdense que hoy Arepa Estéreo Estuvo Gracias ¡Felicidades! ¡Felicidades! Solo gracias a Akate Mi gente Les mandamos un abrazo Una bendición Saludos desde aquí Desde Miami En parte de Fercho De Octavio Octavio ¿Usted dónde se encuentra En este momento? Vamos aquí En la ciudad de la Arepa Desde Arepa City Desde Medallo Un saludito Para toda mi gente Que se conectó hoy Les mandamos un saludo Muy especial Una bendición De parte de Fercho Recuerden que la Arepa Se come con quesito Dios los bendiga Arepa Estéreo Escucho Arepa Estéreo ¿Cómo así? Escucho Arepa Estéreo Porque me da Lo que quiero Gracias